Hola que tal, hoy os traigo una nueva sección, se llama segunda oportunidad y se tratan de productos que tenía por ahí guardados, que ya no utilizaba, que los tenía pues que no sabía que hacer con ellos y he decidido darle una segunda oportunidad. Este vídeo se me ocurrió viendo a Almudena de Alma Blanca Forever, bueno en su canal también lo podéis encontrar como El Espejo de Alma, y bueno, esta chica hizo un vídeo con productos que tenía por ahí guardados, que tenía a punto de terminar y ha decidido quitárselos de encima. Y la verdad que curiosamente este mes de febrero, que yo no apenas he usado poco, he tirado mucho de productos, sobre todo para grabar los vídeos de productos que tenía por ahí guardados que apenas uso. Así que he decidido sacar, sacaros mejor dicho los productos que pues que estaban ahí en un cajón olvidado de la mano de Dios, he reordenado un poco la organización de mi maquillaje, los he sacado hacia adelante y nada pues así pues enseñaros un poco lo que estoy usando y bueno, le he dado una nueva oportunidad. Si os apetece verlo, pues quedaros a verlo. Bueno pues empiezo con un producto estrella totalmente que lo había utilizado mucho hasta un tiempo. Se trata de esto, maquillaje en polvo, de New Skin Foundation Compact Power de Débora en el tono 04. Y bueno, esto es un polvo en maquillaje, bueno mejor dicho un maquillaje en polvo, he dicho al revés, que ya está haciendo pan. Y esto me lo compré, esto tiene ya por lo menos, pues no voy a exagerar, pero tres veranos, el verano pasado no, el otro tampoco, el otro. Un tiempo, un año o dos años que me dio por utilizar maquillaje en polvo. Yo utilizaba los infalibles de L'Oreal y en verano no había un número para mí de los infalibles de L'Oreal y me compré estos. Así que por eso veis el tono que es bastante oscurito, ¿veis? Los dejé de usar porque, no sé, no me quedaba bien en la piel. Son muy oscuros, aunque a mí me venía bien porque en verano me pongo bastante morena. Pero me daba la sensación de que tenía la cara muy acartonada, muy seca. No tenía brillo y luego el color, pues sí, pues un poco moreno, pero yo lo veía un poquito falso. Mirad, se quedaban así. Y bueno, el espejo está roto. Lleva un espejito, lleva aquí su esponjita, pues nada, una polvera muy apañadilla. Y el otro día, pues ordenándolos aquí, digo, ¿qué hago con esto? A mi madre no le van bien y yo esto para toda la cara no me sirve. Pues nada, estoy empezando a utilizarlos para contornear y me encantan, me encantan. Tienen un color muy, muy bonito porque no es un color teja, es un color marrón que tira un poco a ceniza, aunque ahí lo veis naranjita, pero tira como más a ceniza. Se queda como una sombra, queda un color muy sutil y al ser mates, pues se quedan estupendísimos. A mí me gusta contornear en mate. Y nada, y lo estoy utilizando ahora bastante como polvo contorneador, pues casi todos los días que me he maquillado. Vamos, que no me he maquillado mucho, pero los estoy utilizando mucho para eso y me encantan. Así que los tengo en el primer cajón donde tengo todo lo de diario. Otro producto que también he decidido ya acabar con él, porque me queda muy poquito, es este corrector en stick de Deli Plus de los antiguos, también tiene por lo menos 5 años y no exagero. Le queda este poquito de aquí, es de estos de Touch y es en el tono 0-1. Y bueno, pues es de esta así, que lo aplicas. Y aunque ya no queda mucho, la verdad, pero lo estoy gastando para empezar uno que tengo de Catriz. Y bueno, pues corrige, aunque no tapa mucho, ¿vale? No cubre suficiente, pero da mucha luminosidad. Y este también lo estoy utilizando mucho cuando me aplico el corrector X, el que sea, y la base de maquillaje pues para iluminar. Pero este lo utilizo más pues para un maquillaje diario, ya digo, para hacer los vídeos y todo eso por no utilizar otro más caro para 10 minutos o para una hora que esté maquillada, ¿no? Entonces pues estoy utilizando este a ver si lo gasto ya y bueno. Otro correcto que también estoy utilizando por el mismo tema, para no gastar otros, para así, para momentos puntuales, es este de Deli Plus, fluido. Este de aquí, que es en el tono 0-2. La verdad es que es un corrector que cubre bastante, ¿vale? Es así como fluido. ¡Hala! Me ha salido un cacho de pegotete. Es un corrector bastante fluido. El problema es que me queda muy naranjita. Pero bueno, ya digo que poniendo este encima ya se cambia un poquito el color, se pone más luminoso. Ahí lo tenéis. El problema es que yo no sé qué le pasa, si es que se está poniendo feo o algo. Que me... no me gusta. Es que no me gusta, no me gusta el corrector. Y es que yo lo dejé de utilizar porque no me gustaba. Le estoy dando otra oportunidad y sigue sin gustarme. Pero bueno, ya digo, por no gastar otros productos que tengo nuevos, más caros, para un momento vídeo o para maquillarme para ir a comprar al Mercadona. Que vamos, que tampoco a veces no me maquillo para eso nada más. Pero bueno, para un momento. Gastar otro, pues prefiero tirar de este. Pero es que no... Ahí voy poco a poco utilizándolo. Sí que lo estoy usando un poquito más para el tema de imperfecciones. Porque aquí es que no sé qué me pasa. Aquí es que me pican los ojos y que sí. Es que no me gusta. Otro producto que estoy tirando mucho es esta paletita de... Débora. Que no sé si tiene número o algo. Creo que la saqué en un vídeo de mis paletas o algo de eso. Mis paletas pequeñas o algo así. Y tiene estos tres colores. Y es que yo tengo falta de grises. No tengo demasiadas sombras grises. Tengo muy, muy pocas por no decir que yo creo que son estas... Menos una que tengo de MAC. Estas son las únicas grises que tengo. Y nada, me gusta maquillarme en gris. De hecho, el look que llevo hoy es en gris. Y estoy tirando bastante de esta paleta. Y también la tenía olvidada por lo menos, hacía ya por lo menos 7 o 8 meses que no la había cogido. Así que me parece muy bonita y estoy, pues eso. Tirando de esta paletita. Y por último, voy a sacar los martes. Que el otro día ordenando mi caja de los martes. Pues qué es lo que pasa. Que empiezas a comprarte catrices, el instituto, esos martes chulísimos. Y los que tienes desde tiempo los dejas por ahí olvidados. Y yo tengo estos cuatro. Que son de la marca de Color Workshop. Que me venían en un maletín. Que me venían sombras, me venían labiales. Delineadores y todo eso. Y que todo ese maquillaje lo tiré. Porque es que eran malísimos. Lo único que era bueno eran los coloretes. Pero se los regalé a una prima mía. Y los esmaltes. Que sí que son bastante buenos. Esto tendrá alrededor de unos 3 años. Y lo saqué y dije yo. Uy, esto está ya seco. Esto para tirarlo. Pero nada, nada de eso. Resulta que intenté pintarme una uña. Uf, que se ha reato. Y resulta que perfecto. Perfectos, perfectos. Son estos colores. No tienen número ni nada, ¿vale? Este es un color nude. Muy bonito. Como rosita. No son muy... Allá hay que echar dos capas, ¿vale? Para que se quede bien este... Este esmaltes. Ni tampoco muy duradero en la uña. Pero ya digo que tienen 3 años y todavía pigmentan genial. Luego este otro nude que es un poco más como morado. Es muy bonito también. Y luego vienen dos rojos. Este que es un rojo sangre. Muy, muy, muy chulo para este tiempo. Es muy bonito. La verdad es que los 4 están muy bien para este tiempo. Y los he utilizado. Ahora os diré de los 4 cuál es el que más he utilizado. Y luego este otro rojo tirando como a marrón. Un burdeo muy, muy, muy oscuro. Que también es muy chulo. Bueno, pues de los 4... Ya digo que los he sacado y le estoy dando un poquito de caña estos días. Son estos dos. El lilita. El que es así como lila. El nude está así tirando a lila. Y el rojo. Este así color sangre. Es un color súper elegante y muy, muy chulo. Estos dos los he utilizado bastante el mes de febrero. Este así como un más para diario. Y este en una ocasión o dos que he salido. Pues estos dos. Y bueno, chicas. Pues nada más. Estos son los productos por ahora que estoy sacando. Estoy recopilando más cosas. Ya os iré contando poco a poco qué más cosas saco. Porque la verdad que tengo muchos productos que me gustaría terminarlos antes de empezar a comprar más cosas. ¿Vale? Porque a veces pues eso. Como decía Almudena del canal Alma Blanca Forever. O el espejo de Alma. Os dejo abajo el link para que vayáis a visitarla. Muchas veces una manera buena de ahorrar es precisamente aprovechando lo que ya tenemos. ¿No? Y si no nos sirve como por ejemplo esto. Que a mí ya como maquillaje no me gusta. Pero le saca partido contorneando. Pues una manera de volver a aprovechar y reciclar los productos. Y muchas veces compramos las cosas por comprarlas. Y tenemos en casa cosas que nos pueden ir muy bien. Así que he decidido ponerme en guardia con ese sentido. Terminar cosas así que tenga antes de empezar a comprar otras. Y nada más. Que espero que os haya gustado. Y si os ha gustado esta selección pues ya sabéis. Like. Animaros también a hacerla. Y un beso muy grande a todas. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Chao. Chao.